¿Sabes dónde se conserva la cuna del Niño Jesús? Muchos podrían pensar que la Sagrada Cuna del Niño Jesús se encuentra en Belén, sin embargo, ésta se halla en la Basílica Santa María la Mayor, en Roma. En esta Basílica se conserva una reliquia que es objeto de devoción desde hace varios siglos. Se trata de los restos del Cunabulum, la Sagrada Cuna o Pesebre en el que, según los Evangelios, el Niño Jesús fue colocado al nacer. En el año 432, el Papa Sisto III decidió hacer al interior de la primitiva Basílica de Santa María la Mayor una gruta de la Natividad, similar a la de Belén. La Iglesia tomó entonces el nombre de Santa María, Ad Presepen, que en latín significa Pesebre. Todo esto fue objeto de una devoción popular que motivó a muchos fieles que regresaban de las peregrinaciones a Tierra Santa a llevar como regalos los que eran considerados los fragmentos de madera del famoso Pesebre del Niño Jesús y que actualmente son conservados en un relicario con el nombre de la Sagrada Cuna, Cunabulum. En Santa María la Mayor también se conserva otra reliquia relacionada con el Pesebre, el Paniculum, que es un pequeño trozo de tela del tamaño de una mano y que está guardado en un estuche donado por Pío Noveno. Según la tradición, es una tira de las telas con las que la Virgen María envolvió el Niño Jesús. Suscríbete y comparte este video para que más católicos conozcan nuestra fe. Dios te bendiga y a toda tu familia. Cortesía de Así Prensa.